Bienvenidos a Personajes en 2 minutos o menos, te saluda Cindy Moon y sin más, comencemos. Lemar Hoskins, más conocido como Battlestar, es un superhéroe ficticio de la compañía Marvel. En la serie The Falcon and the Winter Soldier, vimos un breve paso de su personaje interpretado por Clevenet, quien desgraciadamente, alerta de spoiler, fallece en el episodio 4, desencadenando la furia de su amigo John Walker. Del cual, por cierto, ya tenemos un video disponible para que corras a verlo. La primera aparición de Lemar Hoskins fue en Capitán América nº 323 en noviembre de 1986. Este personaje fue creado por Mark Ringgold y Paul Neary. Antes de ser Battlestar en los cómics, este se convirtió en el quinto personaje en asumir el alias Bucky. Un dato interesante que apuesto que no sabías. Lemar Hoskins nació en Chicago, Illinois, y cuando creció, se sometió a experimentos con el Dr. Carl Malus, quien le dio la fuerza sobrehumana en nombre del Power Broker. Luego, este se convierte en un luchador junto a otros experimentados. Y además, se crean los comandos Bolt Urban, quien también son conocidos como los Bucky. Este grupo es empleado por John Walker, conocido como el Super Patriota. Hoskins, al ser afroamericano, es persuadido por otra persona de color que le dice que Bucky es un título degradante, ya que los esclavistas estadounidenses a menudo se refieren a los esclavos como pavos. En consecuencia, Hoskins adquiere la identidad de Battlestar, vistiendo un nuevo disfraz y empuñando un escudo con el mismo diseño que Steve Rogers. Battlestar está muy bien entrenado en gimnasia y acrobacia. Además de ser un peleador cuerpo a cuerpo excepcional, recibió entrenamiento riguroso en combate sin armas. Battlestar lleva un escudo de adamantium casi indestructible en combate y además es capaz de usarlo defensivamente contra ataques cinéticos y basados en energía, tal como el traje de Black Panther. Y dinos, ¿ya conocías a Lamar Hoskins antes de la serie? ¿Acaso piensas que desperdiciaron su personaje? Te leemos en los comentarios y te esperamos para un próximo video.